Y hablando de reconocimientos, este año ya muchos saben que la AFA anunció la profesionalización del fútbol femenino y para hablar de ello enseguida recibimos a nuestra invitada, Mujeres y Fútbol con Voz Propia. El 27 de octubre de 1991 comenzó con 8 equipos participantes el primer campeonato de fútbol femenino organizado por la Asociación de Fútbol Argentino. Hoy del torneo participan 16 equipos divididos en dos zonas, de los cuales 8 acceden a la fase de campeonato en la que se determina el campeón que clasifica a la Copa Libertadores Femenina. A su vez, 12 equipos descienden a la Primera División B, compuesta de 22 equipos. El 16 de marzo de 2019, la AFA anunció el inicio de la profesionalización de la Liga de Fútbol Femenino. Esta comenzaría a partir de la asignación de 8 contratos mensuales para las futbolistas de cada uno de los planteles que conforman actualmente la Primera División. En junio, la selección nacional quedó afuera del Mundial de Francia sin llegar a los octavos de final, pero el resultado es más que positivo. El éxito del evento hizo que la FIFA confirme la ampliación de la Copa Mundial Femenina para 2023. Aún sin sede confirmada, va a pasar de 24 a 32 equipos. Juegos Panamericanos de Lima 2019 dejaron al elenco nacional en el podio y se trajeron la medalla de plata. Empataron 1 a 1 con Colombia, pero terminaron perdiendo por penales 7 a 6. Lo más importante es que cada paso en el fútbol femenino fue posible por la lucha de muchas jugadoras que pusieron el cuerpo sin cobrar un peso. Ahora, a seguir apoyando este deporte que es de todas y de todos. ¡Vamos por la igualdad en el fútbol! Y recibimos a nuestra invitada Florencia Chirivelo. Ella es futbolista, por supuesto, arquera y capitana de River. Bienvenida, Florencia. Hola, Martina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Te pido perdón por el color. Es una casualidad, no es una provocación esto, por favor. Bueno, Florencia juega en River hace cuatro años ya, pero vos empezaste a jugar de grande, por así decirlo, como a los 27 años, ¿no? De grande. De grande, claro. Era muy joven, pero para empezar la actividad, sí, ¿no? Para alguien que empieza un deporte, sí, de grande. ¿Y cómo se dio esto? Vos recién me comentabas fuera de cámara que fue medio casualidad. Sí, yo te dije que había sido un accidente. Sí. Y bueno, y así fue. Yo, digamos, siempre había jugado a algún deporte, me gustaba el deporte. Cuando empecé a trabajar me había alejado un poco del deporte y bueno, justamente con una amiga de trabajo, una compañera, me dice un día, che, yo juego los viernes, nos juntamos con chicas y jugamos a la pelota. Recreativamente, nos juntamos a jugar los viernes. Claro, hacía una lista y la que quedaba en la lista iba y jugaba. Me dice, nos falta una, no querés venir a jugar. Te vio actitud, te vio ahí algo, una pasta. Solo actitud. Entonces yo le dije, mirá, la verdad que yo de fútbol no he jugado nunca, si querés te doy una mano en el arco. Me paro un rato en el arco y te doy una mano, sí, dale, vení, nosotras nos divertimos, olvídate, no pasa nada. Bueno, fui, jugué ese viernes y el viernes pasado sucedió exactamente lo mismo. Me dice, mirá, nos falta una de nuevo, vení un rato. Claro, las rendiste en el equipo, parece. Llamenla de nuevo a Florencia. Así fue, bueno, fui, jugué de nuevo y cuando terminó el partido, una de las chicas me dice, che, nosotras jugamos en un torneito, como esto que hay muchos, digamos, de amateur. Y me dice, nos falta la arquera porque nuestra arquera quedó embarazada. Y dice, no querés venir a jugar. La verdad, chica, yo jugué dos partidos a la pelota, no tengo ni idea de esto. Es decir, voy porque no le tengo miedo a la pelota, me mando, pero la verdad, ¿ustedes creen que yo las puedo ayudar? Sí, 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 vení. Bueno, así fue, empecé a jugar con ellas. Y bueno, producto de jugar y de relacionarme con gente que estaba relacionada al fútbol, me pasó eso. Sí, porque dos años después ya estabas participando de tu primer torneo de AFA con Ferro, ¿verdad? Exacto. Patricia Luna, que en ese momento empezaba a tomar la iniciativa de ser técnica de Ferro, y que me había conocido jugando, me dijo, no querés venir a probar. Y bueno, otra vez puse medio, le digo, mirá, yo atajé en cinco, esto es como un departamento de dos ambientes, el arco. Vos con prudencia, claro. Está complicado y a mí la verdad que no me gusta mucho, no me llama la atención atajar en un arco grande. Si yo era en el chiquito, estoy bien. Dice, vení a probar, si no te gusta, le digo, si no me gusta, me pego la vuelta, cuando vos quieras. Bien, o sea que fuiste, ¿no? Libremente, si no me gusta, digo que no, pero te gusta. Me quedé. Le agarraste el gustito. Si es que hubo gente que me motivó bien, que me sacó adelante, porque seguramente sin ellos yo no hubiese seguido probablemente. Es probable. Así que, gracias. Nunca se sabe igual, pero gracias a esta mujer que formaba parte, o que forma parte tal vez todavía de un cuerpo técnico. Bien, hay mujeres en los cuerpos técnicos, pero son muy pocas todavía. Son muy pocas, son muy pocas. Pero bueno, hay, hay. Hay algunas, cuesta igual todavía, ¿no? Sí, sí. La incorporación, ¿por qué crees que pasa esto, Florencia? Y yo creo que, como a veces lo planteamos, a veces quizás, yo creo que todos somos iguales, porque eso hablamos de igualdad, ¿no? Claro. Y el problema es que, bueno, en general, creo que el hombre tomó lugares, creo que el hombre ha ocupado lugares que le cuesta soltar. Sí, entonces yo creo que se ve en ese momento, en ese dilema de soltarlo o no y dejarlo. Abrir el juego, casi literalmente, ¿no? Abrir el juego a otro tipo de compañeras. Exacto, exacto. Es decir, que bueno, de hecho hoy, que, por ejemplo, una jueza dirija un fútbol de varones, o sea, línea, es como... Que recién está empezando a pasar, ¿no? Hace poquito sucedió con un partido de la UEFA, puede ser, de la Champions League. Exacto. Y es como la noticia. Está bueno, ese es el primer paso, está bien. Pero bueno, esto puede pasar, digamos. Es noticia que lo haga y es noticia que lo hizo bien también, ¿no? Claro, claro. Sí, es una profesional. Puede ser, estudia, puede estudiar igual que un hombre y puede hacerlo igual. Pero bueno, falta que el hombre abra esos lugares, porque de alguna manera siempre tuvo como un poco el poder y bueno, que empiece a entender que no es todo. Que no somos enemigas, ¿no? Que podemos ser rivales, pero no enemigas. Esto es un deporte que ya las mujeres han demostrado que tienen claras habilidades y aptitudes. Y este año, sin ir más lejos, la AFA anunció la profesionalización del fútbol femenino con... De la mano vino esta asignación de ocho contratos, ¿verdad? Por cada uno de los planteles que conforman la primera división. ¿Cómo vivieron este anuncio desde River, desde tu equipo, Florencia? Y mirá, fue una noticia muy importante. Es decir, como siempre, a veces uno piensa que es poco, pero creo que es un gran paso que se debía dar. Que era una noticia que era necesaria y, digamos, era fundamental que esto suceda. Porque, como digo, a veces no se conoce el esfuerzo y a veces eso se cree, que la mujer puede jugar a la pelota. Porque esa es la pregunta, digamos. Y sí, la mujer puede jugar a la pelota. Creo que ya han demostrado que pueden, ¿no? Pero muy bien, después del mundial de este año incluso. Exacto, sin ninguna duda. Entonces, fue una buena noticia. Yo llegué hace poco, ¿sí? Llegué a esto, a este deporte. Bueno, pero en River ya estás hace cuatro años. Sí, sí. Pero bueno, creo que por ahí hay mujeres, como decían al final de lo que habían publicitado recién, que vienen peleando hace años. Incluso hay muchas mujeres que ya hoy lo ven de la línea de afuera, ¿no? Pero que, bueno, que su lucha... Bueno, vos todavía estás ahí en el campo de batalla. Yo estoy cerca de la línea, pero todavía lo veo adentro. Pero creo que estas mujeres abrieron el paso a lo que hoy se nos brinda como oportunidad a la que juega la pelota. Es una oportunidad importante el anuncio que efectuó la AFA este año, que ayuda, por supuesto, a que las mujeres ganen terreno en lo que es el fútbol, pero que todavía, bueno, estamos muy lejos de que las mujeres podamos vivir del fútbol, ¿verdad? Esta asignación de solo ocho contratos también por equipos es de apenas 15.000 pesos, o sea que me imagino que vos, como tus compañeras, además tenés tu profesión, tu trabajo. Sí, yo tengo mi trabajo, que lo tengo que mantener aunque tenga contrato, porque uno a veces tiene un nivel de vida o tenés gastos que con 15.000 pesos creo que nadie puede vivir hoy, o sería muy difícil. No, Flor, ya nadie. Nadie puede vivir hoy. Entonces, es para aquella que no tenía trabajo y que por ahí hay chicas que están en el secundario y tienen la suerte del contrato, está divino. Incluso por ahí hay clubes que ofrecieron más plata a las jugadoras. Según me decías que de repente hay equipos o clubes que además de las asignaciones de estos ocho contratos, también ponen de alguna manera su voluntad para llevar a cabo más contratos dentro del equipo, porque ¿ustedes cuántas son en el equipo, Florencia? El, digamos, en total que entrenamos juntas somos 30. ¿30? 30 estamos en la primera. Pero de esas 30, bueno, hay fichadas entre eso, porque también me llegaron chicas nuevas. ¿Fichadas qué quiere decir, Flor? Que están anotadas en AFA. Ok. Que pueden participar del torneo. ¿Y 30 cuántas eran? 23 jugadores. 23. ¿Y de esas 23 hay ocho seleccionadas o en River hay más? En River hay 18. ¡Apa! Es decir, River puso plata de su bolsillo y le dio el contrato a más jugadoras. ¿Y quién elige a las jugadoras con las que van a firmar estos contratos? El técnico. El técnico. Y, perdóname que te lo pregunte, ¿pero genera algún tipo de fricción entre ustedes que dentro del equipo hay algunas que cobran, otras que no? Mirá, yo creo que no. Obviamente, quizás si vos quedás del lugar del que no pudiste lograr el contrato, por ahí yo creo que sí. Seguramente esa jugadora, no sé si se siente feliz por no haberlo logrado, pero desde mi lugar, como capitana y desde lo que trato de transmitir, es que, digamos, esto es el primer año, costó mucho lograrlo y, bueno, es parte del proceso. Quizás hoy a ella le toca por ahí esperar un año más. Totalmente. Sí, pero que hoy es parte del proceso, que, digamos, no somos rivales las que tenemos contrato y las que no, al contrario, es decir, sí, que debe seguir esforzándose y que en algún momento no van a ser ocho, en algún momento vamos a ser todas. Pero bueno, si empujó hasta acá, que siga empujando, porque esa es la clave. Muy bien, Florencia. ¿Cómo haces vos, en tu caso, o cómo ves que harán tus compañeras también para articular, en este caso, sus trabajos, sus profesiones, paralelas a esto de dedicarse de manera profesional a jugar al fútbol? Bueno, mirá, no es fácil. Sí, yo, digamos, a veces mirando un poquito de historia, y esto tiene un poco en relación porque a veces el hombre, en general, es muy crítico de la mujer puntualmente en el deporte, ¿no? Entonces, por ahí no se olvidó. Hay todos los aspectos, me parece, de la vida, pero en el deporte tal vez un poco más, ¿sí? Exacto, pero nos olvidamos que el hombre, creo que, si no me equivoco, tuvo su primer torneo profesional en 1930, digamos, y ya venía jugando, ¿sí? Es decir, que nos lleva de carrera muchísimos años, muchísimos, pero cuando ellos empezaron en 1930, si encontrás algunos videos o un poquito más adelante, eso, cuando vos mirés de lo que por ahí ellos dicen, uh, mirá lo que hizo, mirá la burrada que hizo, la cometían igual. Claro. Y nosotras tenemos que cumplir por este proceso y ellos, o a veces la persona, sea hombre o mujer que critica, debe comprender que dentro de la cancha, es decir, en mi caso, me levanto a las cuatro y media de la mañana, me voy a trabajar, salgo de mi trabajo volando, me subo a mi auto, llego a entrenar, me cambio, arranco a entrenar, termino de entrenar, me baño y ahí me quedas y tengo que ir al médico, si tengo que ir a mi casa, cocinar, descansar, vivir, reír, claro. Claro, es decir, entonces, no voy a entrenar o no voy a rendir al igual que, saliendo de que yo empecé súper grande a jugar y que no es lo mismo que una chica que empieza a los cinco o seis años, pero yendo a la jugadora que por ahí tiene la posibilidad de haber arrancado de joven, o poniendo también en mi situación, no vas a rendir al igual que una persona que hace solamente eso, que se levanta, desayuna su, no sé, granola con yogur, tiene el nutricionista que le dice lo que tiene que comer, va, entrena, termina de entrenar, se va a descansar, dormir la siesta, por ahí mete otro turno de entrenamiento, no vas a rendir igual. Todavía es lo mismo. Entonces, acá hay que empezar a entender que hay una historia que el fútbol hoy, que es profesional, tiene que empezar a vivir y que deben ser pacientes. Muy bien, Flor, muy bien, te felicito porque escuchándote es doblemente admirable el trabajo y el desempeño que están teniendo y además quiero aprovechar también para blanquear que con Florencia nos estamos reencontrando en pantalla casi veinticinco años después porque fuimos a la misma escuela primaria. Así que le mandamos un beso a las monjitas de la Anunciación de María. Y a Malena. Y a mi hermana, claro, a la compañía de mi hermana, Florencia Chirivello, capitana y arquera de River, un placer tenerte acá, gracias por venir. Gracias Martina, gracias por invitarme. Hasta la próxima, Florencia, gracias.